Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Hay aquí la palabra, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto que para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidierais en mi nombre, pues yo os lo daré. Oiga bien, no me elegisteis vosotros a mí, dice Cristo, porque hay muchas personas que, bueno, al principio cuando yo me convertí a Cristo, yo era uno de los que estaba equivocado, que decía que yo decidí convertirme a Cristo. No, Él me llamó y Él decidió por mí. Esto ha sido todo por este miércoles, su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. ¡Shalom! ¡Shalom!